Leía hace un par de días que en Argentina se está proponiendo un plan nacional contra la homofobia. Leía también en el Twitter de la federación que habían elaborado ustedes una propuesta en el 2010 del plan nacional contra la homofobia. Cuéntame, ¿cómo va esto? ¿De qué se trata? Bueno, esto es bastante interesante porque vos decías de lo difícil que es avanzar en una ley contra la discriminación en Lima. La verdad es que también ha sido bastante difícil avanzar en ese sentido en Argentina, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque de alguna manera hemos alcanzado, decimos, la igualdad jurídica. Hoy en día una pareja de personas de mismo sexo puede casarse, puede tener un hijo y registrarlo, más allá de estas cuestiones que todavía falta ajustar. La verdad es que está. Las personas trans tienen el derecho, mediante un simple trámite administrativo, sin que nadie más intervenga, a elegir su nombre y su sexo. Realmente nosotros insistimos en que hemos alcanzado la igualdad jurídica, más allá de todo lo que falta en lo social y en lo laboral y en lo real, pero por ejemplo nos ha costado mucho avanzar con la ley contra la discriminación. En algunos sectores genera desinterés y en otros genera temor porque realmente para la iglesia, bueno, por ejemplo sectores religiosos, de la iglesia católica y también de iglesias evangélicas, bueno, saben que hay muchas cosas que no las pueden frenar pero temen que con una ley contra la discriminación ya no puedan seguir imitando tan abiertamente al odio contra las personas LGBT. En ese sentido nosotros, bueno, desde que se formó la federación allá por el año 2005 había varios objetivos que ya la mayoría por suerte los hemos cumplido pero uno de ellos era una nueva ley de actos discriminatorios, la ley contra la discriminación que hay en Argentina es del año 88, es una ley que en su momento fue muy novedosa pero hoy está muy desactualizada.